Y ahora voy a estar en un campo con vacas Go, Ami, go Hola, terrícolas Hoy estamos en Bueno, ustedes ya saben que estoy por acá en Miami ¿Sabes cómo? Me gusta mucho decir Miami porque es como Miami Miami, Miami, Miami ¿Entienden? Creo que necesito más amigos Mis mejores amigos de Nickelodeon Los invitaron para ver Como graban uno de los capítulos de una nueva serie Que iban a estrenar Bueno, les voy a mostrar el outfit antes que todo Y antes que nada Uy, aunque está haciendo un sol Que parecen dos Y como ven, el lago River Se lo desfago porque pues ajá Es nuestro jefe de Nickelodeon Miren mi nuevo carro Ahora sí, les voy a contar Nickelodeon va a estrenar una nueva serie Que se llama Vicky RPM ¿Qué significa Vicky? No recuerdo bien qué significa el RPM Vamos a buscar a alguien que nos explique qué significa el RPM RPM Rápido Bueno, ella tiene cara de saber qué es RPM Oye, una pregunta RPM, ¿qué es lo que significa? Vicky RPM Pero en español Pero en español, rápido por minuto Gracias ¿Vieron? Vieron, dijo RPM Rápido Aló, teacher Miss Viviana Te necesito en este momento Vicky RPM Vicky RPM Rápido por minuto Aquí es donde están grabando las partes de los exteriores Esto sí está fruto y divertido Miren Me encanta En la serie se trata de una niña Que se monta en estos carritos En estos No Pero En estos sí Como Juan Pablo Montoya ¿Alguien se acorde de Juan Pablo Montoya? ¿Alguien? No No Dice 792 Francesca Y si me pongo de segundo nombre Francesca A mi Francesca Rodríguez Pascagaza ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Uy, hay mucho viento Les voy a mostrar un poquitivirip O un muchisivirip De cómo es una producción de Nickelodeon Por acá hay luces Bueno, obviamente puedes apagar Porque pues Hay super sol forever Chuchara, chuchacha Coqueta Perdón, no sé qué me pasa Por aquí es donde está toda la pista Les voy a mostrar por acá Esto es Un Algo Él es uno de los actores principales Aménlo El El Chuchara Eso es de veracruz Necesito que lo podamos ver con este super zoom ¿Qué hice? Chuchara, chuchacha Bueno, el chuchara, chuchacha Se lo llevo el señor de producción Chuchara, chuchacha Espero que nunca vea esto Por aquí hay otro de los actores Es como muy parecido al otro Hola Gracias por no dejarme en visto Como todo el mundo Esta mi mejor amiga de producción Mejor amiga de producción Mejor amiga de producción Chuchara, chuchacha Mentira, mentira Y por acá Esto lo vi cuando yo estudiaba cine y televisión Esto es como una grúa ¿Cómo se llama esto? Es un jeep Ok Fallé una vez en la vida Yo, miren, esa es una grúa No, fallé, reto Es un jeep Es una bolita gigante Como con un palo gigantorme Y aquí está la pantalla Lo que se ve en la cámara Chuchara A ver, basta Estoy pasando por unos banderines rojos Bendecido, afortunado Aquí está la cámara Miren Hola amiguita What does the fox say? Din, 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 din Esto funciona para que cuando la cámara suba Se puedan hacer tomas desde el aire Como volando En vez de utilizar un drone O lo que sea Si puede ser bien Se ven geniales O eso creo Les voy a presentar A lo que a mi parecer es Quienes son estas personas Así que él es el director Con su camisa beige Que estilo Él es el actor principal Ay, es que ya entiendo Él es el actor principal Tiene su doble Que es ese de allá Que Él es Mi mejor amigo Para que se pueden ver Todos los carritos De cards Les voy a hacer una toma panorámica Increíble Estudié seis años De cine y televisión Para este momento Prepárense ¿Qué? Miren ¿Escucharon? Dijeron que iban a grabar Oh my god Creo que iban a competir Ellos dos ¿O tres? Ay, no estoy seguro Miren, ellas están preparando Otra niña Todo el mundo me tapa La gente que quiero grabar No puedo fracasar tanto En la vida Ella Ok, miren Che, che, che Vean esta toma Me cogieron como actor Wow Listo, listo, listo Casual Increíble Bueno, estoy haciendo Lo más casual Que puedo en la vida Miren este bombón Estoy sudando más Que sudadomón Hola Hola, mis lovers ¿Cómo están? Yo soy Kevin Rogers Kevin Lovers Me encontré con mi mejor amigo Nos conocimos como mejores amigos ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un reencuentro De cómo nos conocimos Sí Hola ¿Quieres ser mi mejor amigo? Déjame ver qué hora es Acepto ¿Qué te parece un poco a Saint Malik? Pues, pero versión más mexicana Sí, más o menos Pero no, no, no Yo soy Kevin Rogers Y el día de hoy vamos a hacer una carrera Con esos carritos A ver, ¿quién es el que más rápido se puede ir En este carrito de golf? ¿Va? Acepto Vamos Creo que no nos los van a prestar Hay que conseguir Hay que conseguir Déjenle like a este video Si creen que lo vamos a conseguir Nuestra misión el día de hoy Es tratar de que nos dejen montar en un carrito ¿En alguno? Así es en un triciclo No, por favor, no Mientras tratamos de encontrar con Kevin Algunos carritos O algo para hacer la competencia Kevin, así no terminaríamos haciendo una competencia Gateando Como unos bebés Como lo que soy Era mentira Pero es verdad Oigan, lo que ustedes no saben Es que detrás de cámaras hay muchas Bueno, por muchas me refiero a dos personas Mirándome fijamente Voy a enfocarlos disimuladamente Hola Miren toda esta comida y virus que hay por acá Creo que me voy a llevar esta agua Y pues también este banano Pero también esta manzana ¿Por qué no? Niños, hay que comer frutas Pero hoy Vamos a ser rebeldes Y vamos a comer esto Y esto Hay mucha comida Bueno, aquí creo que me voy a llevar Estas galleti virus Que son de mis favoritas Espero que no me regañen Vamos a guardar esto Y esto en la maleta Y esto Y esto Y esto Y esto Bueno, y esto Y no pregunte dónde saldría esto Pero y esto Y esto Y esto No sé cómo aparece esto en mis manos Y esto Vendera, vendera Creo que van a empezar a arrancar Yay Miren ahí va la cámara que les dio Yo claramente en la vida entera La vida Yo Ya, ya Ándale, ándale Ganando como siempre Y pues nada Nos van a prestar un traje civil De Pues de los que utilizan los actores Para montar en sus cards Bueno, que tren Nos dijeron que iban a estar súper sudados Pero pues ¿A qué le importa eso? A mi axila Listo, vayan a ver los de mi traje civil Miren, es este Uy, siento que voy a sudar Miedo Y miren ahí están todos los trajecitos Eso cuando terminen Lo vendrán todavía acá Ya Ok, la verdad es que aquí hace como 40 grados de calor Entonces más este traje No creo que sea tan buena idea Pero no entiendo cómo los actores lo logran Uy, mis respetos Me estoy quemando los pies No Creo que sepan que se me está acabando la respiración Con este traje puesto Me siento más caliente de lo normal La gorrita era mi casco Denle muchísimos, muchísimos likes Si creen que yo debería ser un corredor de cards Y que mi segundo nombre sea Francesca Kevin Si dígame Nuestro momento ha llegado de ser unos competidores Y en este momento vamos a hacer tomas dramáticas Voy a ganar esta carrera Realmente rompí este carro a ver otra vez Está bien Tomas dramáticas Voy a perder esta carrera Fin Acabaste de ganar la competencia de Carros Imaginarios Cháquenlos amigo Así ganamos Gracias a toda la gente que me apoyó Mamá Te dedico esto Bye envidiosa Ya nos vamos a quitar esto Perfecto Uy Se me quedó pegado el sudor Como el rato de compresa Ay nunca me puedo poner bien estos zapatos Y miren Siempre terminan siendo como unos tacones Así voy caminando siempre por la vida Mis tacones Si señor Si señor Pareces un niño chiquito tratando de meterte en los zapatos No Te rico era cuando yo no podía ser más perdedor de lo que se imaginaba Acabo de dejar mi celular en el traje Súper sudoroso de Corredor de Cax Voy a ir a buscarlo Mente si yo afortunado pensé que te iba a perder bebé Amiguitos acabamos de salir con todas Y les voy a hacer unas tomas pues de la ciudad Y ya Bueno amigo argentino nuevo Si Enseñanos una palabra muy argentina Uy muy argentina Uy me agarraste frío Pero que no sean las típicas como Baluda Quilombo Quilombo Desorden Bueno ahora yo te voy a decir una frase Y tienes que adivinarla ¿Listo? A ver dale Tengo mucho guayabo Uy mucho estilo No Crudo Ajá ¿Mucha nota? ¿Qué es mucha nota? No Mucha resaca Cruda Después de tomar Me voy a cuadrar a esa nena Uy que fuerte suena eso Me voy a cuadrar a esa nena Me voy a encarar Sería encarar que le vas a ir Que la vas a ir a buscar Que la vas a chamullar ¿Qué? Que le vas a echar los perros Muy bien Ahí está Te dije todo Nuestro amigo argentino nos acaba de decir que los ñeros en Argentina ¿Cómo se les dice? Cabeza de termo O cacuija 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 Bichiquen Bichiquen Como pollito en inglés Bichiquen 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 Hay un carro gigante pegado en la pared Una caneca Bichiquen 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 Ahora sí vamos a hacer una competencia de carros reales What, what, what Así como escuchó, señor ama de casa ¿Dónde estará el baño? Si ustedes me conocen bien y quieren salir algún día conmigo Invítenme, por favor, a un lugar de juegos Porque amo, me encantan las maquinitas Me encantan las maquinitas, me encantas tú El baño es al fondo de la derecha Y yo, está bien, el fondo de la derecha es eso ¿Qué dice cómo? Employees only Chócalas ¿Dónde estará? Ah, aquí está Fácil Ustedes están haciendo todo un tour conmigo Uff, que se me caigo ¿Quién es ese hombre? Soy yo Charly, Charly, are you here? Aquí está mi contrincante número uno ¿Qué quieres decir al respecto? Supuesto Kevin Rogers Mira, sí Y esa curva es donde te voy a hacer pedazos Vamos a competir todos Todos estos son mis contrincantes Ok, nos acabaron de entregar esta cosa y todo esto en inglés No entiendo nada Escuchen Estoy muy emocionado Así no, yo entendía absolutamente nada ¿Preparado para perder cabeza de trompo? No, no me digas que me vas a ganar ¿Cómo se diseñaron? ¿Cajuca? Caja ¿Y nosotros qué? ¿Carajita? Unas cacuijas Culi suelta No entiendo qué está pasando acá con todo este lenguaje Tan extraño Con los terroristas 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 Parezco un supositorio Llego a la hora de ser un Power Ranger ¿Tú eres un terrorista? ¿Tú eres un terrorista? ¿Tú eres un terrorista? ¡Brrr! El más agresivo es a mí Adivinen quién ganó Yo no Quedé en tercer lugar ¿What? Quedaste en primer lugar ¿Qué es esto? ¿Una evaluación? ¿Un quiz? Ay, miren acá dice Ami Rodriguez Tercer lugar Amiguitos, para ser yo No puedo creer que haya quedado en tercera Pensé que era una persona parada al frente mío mirándome ¿No les ha pasado eso? ¿Es una persona ahí? Miren, eso es maniquí La matraca, traca, traca La matraca ¿Sabes cuál es mejor que el tercero? ¿Cuál? El primero La matraca, traca, traca ¡Me jajaja! ¡Mejores amigas! Adivinen quién ganó la segunda competencia ¡Ya! Por fin gané algo en la vida No me grabé Kevin Rogers No fotos, please ¿Quién se siente que ahora yo sea el rey de la... No fotos, please El rey de la pista Lo hiciste muy bien Muchas felicidades Gracias, mejor amigo Tú quedaste de primera en el anterior Yo de primera Te quedé en el segundo Carlos tú Ni me hables ¡Ni me hables! ¡Seguarto Carlos! ¡Bravo! ¡Carlo! ¡Seguinto Kevin! ¡Bravo Kevin! ¡No lo puedo creer! No puedo creerlo, esto es lo de guau A los que nunca creyeron en mi Tengo una media, ya que hice primer lugar Imagínense que acabamos de salir del lugar de los Cards Y quiero que sepan que es de día ¿Ustedes qué ahora creen que es? Déjenmelo ya en los comentarios Pero son las 8 de la noche Wait, what? Es muy raro porque en Bogotá a esta hora ya estaría muy, muy, muy de noche Pensé que quedan como las 5 Wow Está muy bon, esa es la hora mágica 14 Se arruinaron mis sueños Volvieron Miren, todo lindo Llegó la comida y el deli Expectativa En realidad, no entiendo nada de esta comida Pero se ve muy deli Ok, después de darme cuenta que tengo la cara turbo, hiper, mega, grasosa Me di cuenta que esta cosita se tiene que poner acá, miren Así es como se hace Y yo Ya me voy a poner esto Como un babero Mira Agugutata, agugutata Así Luego así Luego así Cuatro puntas Y... Miren, puede ser una de su oreja Fue un excelente tutorial No comí casi nada porque la mayoría de la comida no conocía y tenía nombres extraños Como el mío Y Julio se estaba comiendo una pastica deli Yo ya me puedes dar Ah, ya te la acabaste Voy a ir a coger más Ah, ya se acabó toda Y todo el mundo comió menos yo Y esto fue lo único que me dejaron Dos pedazos Ah, ah Miam, 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 delicious Amigos, me acabo de enamorar de esto de nuevo No tengo idea que es Pero se ve delicioso Prepárense para lo que van a poner Uff, deli Uff, me pusieron dos bolas Oigan, son las once de la noche Y acabamos de salir de la comida Y miren O sea, venimos a Walmart Yeah Venimos para comprar un jabón Miren esta turbo lleno forever and ever Son los siglos de los siglos Son muchos carros a las once de la noche ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, mire No sé cómo hacerlo Terricolas, no me van a creer Creo que se ha podido grabar acá adentro Y soy rebelde Es el paraíso de las galletas Oreo Miren Por favor, denle muchos likes a este video Si les gustaría que hiciera un video en mi canal principal Probando todas estas Oreos Son un millón quinientos treinta y dos mil Ciento veinticuatro Oreos diferentes Miren esta Birthday cake Oreo Me la llevo Acabamos de llegar al apartamento Uy, al apartamento Acabamos de llegar al hotel Y pues la grasa no para de dominar mi cara Soy demasiado grasuliento Tibio Bueno, me veo tibio Según Carlos Ni siquiera entiendo el término tibio Pero hágamole caso Solo porque es mi manager Tibio Tibio Ay, Carlos Bueno, digamos que estoy tibio Porque me... Lo que les quiero mostrar Es que miren Compré unos dulces Porque voy a llevar a Colombia Que allá no existen Entonces compré este Compré este Y no compré uno Ni dos Sino compré Tres Carlos me dijo que estos estaban De re chupete Y pues hay que creerle Después de que dijo la palabra tibio Más de 14 veces en menos de un minuto Y eso no es todo No, 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 no Porque compré Sararara Upsi La verdad no sé cómo vamos a llevar todo esto Como que lo van a envolver acá con la sabana Eche Mañana nos vemos Porque mañana ya vamos a los estudios de grabación Para ver cómo graban De pronto nos muestran cómo graban Pero bueno, nos van a mostrar los estudios de grabación en interior Y estoy muy emocionado Voy a desayunar en este momento Ay, qué rico Sube, sube, sube Ya nos vamos para los estudios de Nickelodeon Pero antes vamos a ir a desayunar Lastimosamente hoy ya nos devolvemos para Colombia Vamos a despedirnos Chao Y le decía a la que nunca fui Chao sillas que utilicé solo por 20 minutos alguna vez en la vida Chao lámpara súper increíble que tenía dos enchufes acá Chao que más deliciosas Chao Chan, chan, chan No A la final tuvimos que ocupar toda una maleta para los dulces Porque no cabían en ninguna otra parte Una maleta llena de dulces Ay Listo Está muy pesada Tengo puesta una camiseta de Nickelodeon Con todos los programas antiguos Como de los noventas Me encanta, me encanta mucho Bye ¿Dónde está la luz? Vamos a desayunar Acompáñenme Chao puerta que es supremamente dura y pesada No se crean En verdad si es muy dura Afuera Afuera la otra Ish Ush Ay, ay, ay Espero que no se me haya quedado nada Bueno, lo único que siempre se me queda en todas partes Es la dignidad Chao cuartabanis ¿Qué es eso? Un zapato roto por la mitad Chao pasillo de hotel ¿Qué parece un pasillo para hacer una película de terror? ¿Sabes cómo? Aquí es donde me voy corriendo Como si alguien me estuviera persiguiendo Estoy gateando como un bebecito Ya, perdón Hay como 72 mil puertas de ascensores Y es la primera que se abra O sea, esta No te vayas a cerrar puerta, por favor Casi se me cierra la puerta en la cara ¿Vieron? ¿Qué hice para merecer esto? Ahí Vamos al primer piso Huevitos Hacer menos una cuchara Así como esas chefs de los colegios de Estados Unidos Que son como está Eche Ay, no Eso no se queda adentro ¿Qué es esto? Peña ¿Papas? Ok Una Next Uff Deli, yo amo esto ¿Solo ese? ¿Aquí me llevo solo ese? ¿Ustedes qué dicen? ¿Solo uno? Bueno, está bien, gracias por aconsejarme, amiguitos Este queso es redondo, tan tierno Es igual de redondo que mis rodillas Esto se está viendo bien pobre Fruta deli Para los que no saben, mi fruta favorita es La sandía o la patilla ¿Qué es esto? Me voy Me regreso Vaya rompan, tranquilo Parezco un mesero Bye hotel Que no es mío Hemos llegado Ahorita me quiero tomar una foto ahí Vean esto Serpientes Pastel Papas fritas Chocolate No puede ser Vamos a pared ¿Quién la quiere en mi cuarto? Porque ustedes ya saben que amo los farinos mágicos De hecho, miran mi reloj ¿Están en quien enfoca? Enfoca, enfoca Vamos, tú puedes, cámara Bueno, imagínense que tengo un reloj de Cosmo Deseo Deseo ser un extintor Hola, ¿te recolabas? Me dejaron sola Wow ¿Qué es esto tan mágico? Miren No, no es pegada en el techo No, no es pegada en el techo Está genial Hola guapa ¿Uno puede abrir esto? Bueno, no, ustedes ya saben mi fuerza Es una sala gigantorna No, no, no No, no, no Entrando y miren Un cable Ah, wow Pero aquí están, miren los pasillos son enormes Vamos a mirar, Lit es una casa gigante No ¿Qué? Increíble Vamos a mirar qué está pasando por acá Amiguitos, miren Así es como son nuestros estudios de grabación Qué casa tan linda Parece que no es una casa es Un estudio de grabación Volvimos a entrar a este cuarto Y este es el cuarto de Vicky O sea, la protagonista Hey Vicky, tú eres tan Vicky Acá todo esto que acabamos de ver Es la casa de Kira Que es la mala De hecho, las historias del personaje malo Siempre es el que más me gusta ¿A quién me engaño es el bueno? ¿O el malo? ¿O el bueno? ¿O el malo? Casi arruinó todo el escenario Me acaba de caer Aquí como un cuarto de química Pero esperen, miren Ya que nos están haciendo el tour Tengo que desviarme de la vida Este es un taller para hacer como manualidades Y así, miren Vive en una piña debajo del mar ¡Ah, mi esponja! Este es un... ¿Cómo se llama esto? Un icopor No, un vampiro No Un volcán Qué volcán tan enorme En serio, miren Es gigante Esto sí vale como para un proyecto De ciencia del colegio Para que salga de ahí Uno le mete como aspirina Y eso sale así explotando O Coca-Cola con mentos Y puu Esta es versión familiar Y los que yo hacía en el colegio Eran del tamaño De ese guante que viene allá Ese es el cuarto de Max En diciembre del año pasado Le regalé una a mi hermanito Acá ronde lo que yo vi Todo es de carros Están organizados como por un orden cronológico En los colores Ni siquiera sé lo que dije Pero creo que ustedes me entendieron Y ya por acá Ya lo último y seguimos Increíble, increíble Vamos Vamos Esta casa tan gigante Cocina Vamos a hacer una toma de impotra De una canción de Julieta Venegas de fondo ¿Por qué? Pues ¿Por qué no? Vamos Como el salón de juegos Donde... Álvaro Super cool Increíble A ver, vamos acá Kawaii Que cocoso todo esto Es como el cuarto de mis sueños Miren Acá se llama el torbellino Acá es donde uno se mete Y todos los billetes le caen así uno en la cara Ahora los dos para el colegio Dice Reglas del pasillo No correr No escuchar música No comer Y yo Siempre quise tener un colegio con unos... ¿Cómo se llaman estos? Casilleros Sí Ahí son lockers Pero si quieres armar Sumate a TKM Y vas a poder seguir espiando ¿De dónde sale esa voz? Dios ¿Eres tú? Estamos en el salón de química O eso creo Aquí está la entrada del colegio Vamos vikingos Segundo piso Cuarticos Deli 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 Y aquí Un bota agua Haga de cuenta que hay agua No me sale un colegio Creo que le va a mandar conjuntivitis como Justin Bieber Cuando queríamos que lo hayamos visto todo Entramos aquí ¿Qué? Tientita para comprar cosas para los carros Como aceite Así muestran en la cámara Cuando están grabando Chum Todo el taller Aquí es como el restaurantico Que cookies Que cookies Que cookies Que cookies Que cookies Buenas Miren Son Ay Oh my gosh Arruiné todo el escenario Sorry Son bananitos de mentiras Escuchen Y estas Serán reales Serán falsas ¿Ustedes qué creen? Muy bien Son falsas Mitas blanco Mitas verde Para los que no saben Se utiliza para hacer como una pantalla verde O como un croma Les voy a mostrar En este momento me voy para China ¿Qué? Y ahora voy a estar En un campo con vacas Y ahora va a haber Una viejita de fondo Se acaban de decir Que tiene como 15 mil pies Algo así Wow ¿Se imaginan 15 mil Personas acá? ¿Con pies? La casa que acabamos de ver Y esto es del mismo tamaño Miren que vista Super cerquita Y parece una hormiguita Ahí están los actores De la serie Bueno yo soy Vicky Como dijo Tati Y mi nombre real es Salompa Siqueiros Y ya Estoy con mis nuevos Mejores amigos De Vicky RPM ¡Hola! 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 ¿Qué tal ustedes Son para la competencia? ¡Vicky! ¡Muy bueno! Bueno pues eso Ya lo veremos Porque Vamos a hacer un juego ¡Yo les voy a ganar a todos! Yo voy a poner un tema Y ustedes tienen que decir Una palabra Que se demore tanto Pensando la palabra O la repita ¡Mierde! ¡Huck! Ok vamos El primer tema es Series de Nickelodeon Tales como Vicky RPM Grachi ¿Qué da Nickel? Y CKM Bob Esponja Rainer Stimby Loro Gratz Hey Arnold Jackie Chosh ¡Faam! ¡Voy a ganar yo! Bueno No me lloras como También Vamos con el siguiente tema Carreras de Karts Carros Fórmula 1 Bujía Guantes Vicky RPM Llantas Gasolina Volante ¡Pas! Nada Tú saliste tardarte ¡Claro que no! Sí, te desafío en eso Yo me fijé en eso Pero no me dijeron nada Otro, otro, otro Vamos con el último tema Y es De grabación Cámaras Vicky RPM Vaya con Acción Luces Apuntador Actores Claqueta Cámara Ya lo habían dicho Luces ¡Pas! Perdió Estefano Ya lo había dicho Cámara dos veces Bueno Todos somos unos perdedores Y no se pierdan Mi QRPM ¿Qué es? Julio Julio 17 No se lo pierdan Solo por Dios Nos acaban de entregar un regalito Y les voy a mostrar No lo he tapado todavía Así que todavía no sé qué es Ignoren mi anillo de matrimonio Pero está delicioso Vamos a destaparlo Ojalá lo logre con una mano Tarararán Tienen unas bolsitas En forma como de esos banderines Cuando se termina la carrera de cuadritos Esto me recuerda cuando era emo Y a todo le ponía cuadrados ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿XS? Dale Esa es mi talla Un momento Vamos a hacer una boy band ¿Puedo hacer una boy band? Baby, you love my world like nobody Está increíble ¿Quién pide apoyo? El verano Se termino Y estas son reglas para una boy band Tienes que tener un gran copete Tienes que tener una gran chamarra Tienes que tener un manager Tienes que tener la cara bonita De la boy band Gracias por decir que tienes la cara bonita Y no me señala a mí Y no me señala a Kevin No, no, no Mira, mira Mira Carlos ya No te disculpes No me hables más Es falta de respeto La voy a pegar una nalga ¿Qué onda Nina? Wait, what? Nina Nunca me la vi Miren, el regreso de Lucas Nunca me la vi Grachi Me la super vi Baila Grachi Dulce Grachi Every which way No me la vi Pero creo que es igual que Grachi Baila every which way Ren y Stimpy Gracias Lucas Ninja Real Monstars ¡Los amo! Vamos No puedo más con mi fuerza de niño de 3 años ¿Qué? Bueno entro porque el señor casi se vuelve a pegarme Ya nos vamos a caer Vaya con Miren Miren esos silloncitos Son muchos sillones Y si se unen se forma la palabra Nick Nick, 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 Nick Nick, 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 Nick ¡Oh! Es que eso ¡Qué calor! ¡Oh, veo! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano! ¡Oh, veo! Y eso fue todo En este viaje aquí a Miami 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 Bastante que parar con ese chiste tan malo Oigan Oigan Antes de irme Porque ya nos vamos para el aeropuerto Ya nos regresamos a Bogotá Pero antes Vamos a hacer un juego Vamos ya 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 A Twitter Y vamos a dejar El hashtag VickyRPM A Arroba Mundo Nick L A Y Arroba Ami Rodríguez Con doble Z Al final Aquí entre nos Voy a empezar a seguir a los que más dejen tweets Y saben que me encanta hacer estos juegos Para hacer mejores amigos virtuales Uuuu Se los pueden poner como Ya quiero ver Hashtag VickyRPM Por Arroba Mundo Nick L A Gracias a Arroba Ami Rodríguez Con doble Z Al final Así que Corran 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 Yo voy a dejar sus tweets Y screen Gente Estudios Miami Eso estuvo increíble este viaje Ya te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al Ay se me cayó la secreta Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones Denle muchos, 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 muchos likes A este video Si quieren que siga haciendo más vlogs Mostrándoles mi vida Y si también me quieren ver En algún programa de televisión infantil Seguirme en absolutamente Todas, toditas Todas mis redes sociales Igualmente El link se los va a dejar Ustedes ya saben que ande en la cajita de abajo Y ya Chao Terricolaz